Si trazamos una línea de tiempo, en los últimos meses hemos asistido en el país a una suerte de informalidad generalizada, a una suerte de improvisación permanente. El fenómeno del Niño Costero nos desvistió en términos de infraestructura, en términos de organización, en términos de valores incluso. Acá en Lima, los siniestros, los incendios que se están registrando también nos están poniendo a prueba, la informalidad salta, no hay ninguna labor de control, ninguna labor de fiscalización, todo el mundo exige o exhibe marco legal el cumplimiento de normas, pero simplemente esta norma se habla, esta tabla rasa. Y lo más preocupante es que todo esto está circundante a lo que le llamamos nosotros la impunidad. Se registran los hechos, nadie es responsable, pasan los años, pasan los días, pasan las horas y simplemente queda en los anales de la historia. ¿Cómo estás percibiendo esto? Tú que has recorrido bastante el mundo, que conoces exactamente el desarrollo de sociedades emergentes, sociedades desarrolladas en nuestro país, hemos tenido crecimiento económico, la gente lo ha podido palpar, un sector no todos, hay niveles de pobreza aún todavía marcados, pero esto que pudo haber cambiado un poco, entrar al terreno de la formalidad, cada vez nos hace más, creo que más vulnerables. Así es. Bueno, no es que conozca tanto como tú dices, pasas de buena vida. Simplemente hay un trabajo profesional y la experiencia de muchos años de trabajo dentro del país, en Lima, en provincias y también en el extranjero, pero no trabajando solo en escritorio, sino en el campo. Mira, hay varias cosas que no las puedo decir de una manera muy organizada, pero voy a decirlo de una manera sencilla para poder compartir esto con quienes nos están escuchando. Primero, empecemos por el asunto del incendio, que es muy revelador de las cosas que están detrás. Y yo te comentaba ayer que ese incendio evidencia la comisión de múltiples delitos. Pero múltiples delitos frente a los cuales, yo he estado escuchando bastante las radios estos ya dos días, la gente dice, según sus preferencias, no quiero decir odios, según sus preferencias dice, el culpable es la municipalidad. No solamente es la municipalidad quien cumple, en primer lugar la autoridad, por cierto, por eso es autoridad, para velar por las normas y para velar por el bien común. Pero además de eso están los empresarios. O sea, se le da categoría de empresario a una persona que viola todas las normas de construcción, de defensa civil, de derecho laboral, de seguridad ciudadana, de salud. Y ha estado funcionando así a vista y paciencia de todos. Yo también he ido a comprar allá algunas cosas. Incentrada al mercado. Así es. Bueno, ese es el tipo de emprendedurismo o de emprendimiento en base al cual algunos hasta han hecho política y plataforma política. Bueno, eso es parecido a otras sociedades, efectivamente. Cuando sale la noticia de que habían unos jóvenes prácticamente secuestrados, los puestos corcandados en un contenedor, eso inmediatamente me llevó a la memoria, vi claramente que eso también ha ocurrido en Nueva York, también ha ocurrido en Chicago, es frecuente en el Asia, inclusive en barcos que trabajan con mano de obra prácticamente esclava en alta mar y que luego llegan a depositar sus mercaderías. Y ahí es más sencillo. El que se revela o no esté de acuerdo simplemente lo echan al mar. Estoy hablando de documentales producidos por la BBC, por la radio y televisión italiana, por CNN, por National Geographic. No estoy hablando de ninguna prensa chicha internacional. ¿Correcto? Pero ¿cuál es la diferencia entre esos hechos y nosotros? La diferencia es, primero con respecto a países de capitalismo desarrollado como los Estados Unidos, al cual he aludido ahora, he mencionado, que eso es marginal. Pero no quiere decir que no haya existido, pero es marginal. En cambio aquí, en Tailandia, en la China, en Myanmar, en esas sociedades asiáticas, no es marginal. Allí también existe esto, parecido a lo que hay acá. Es así. Basta ver lo que ocurre. Edificios que se desploman en la India. ¿Acaso no hemos visto eso en la televisión? Edificios que se desploman en Pakistán. La forma como... Hasta películas hay, por favor, no estoy inventando nada. Todo eso está documentado y registrado. Segunda reflexión es que eso me recuerda a las viejas discusiones teóricas de los 30, 40, 50, hasta comienzos de los 70, sobre el modo de producción asiático y sobre el tema de la colonialidad. Pero eso podemos dejarlo de lado para no ir muy lejos academicistamente y no quedarnos en lo más inmediato. La segunda cosa que me recuerda, hablando ya del Perú y en parte también de México, es la corrupción. En 1749, dos sabios españoles, Ulloa y Jorge Juan, así, Ulloa Jorge Juan es el apellido, Juan como apellido, escribieron Noticias Secretas de América. Y en Noticias Secretas de América describen una corrupción increíble existente en el Virreinato del Perú. Pero eso no solamente existía en el Virreinato del Perú, también existía en el Virreinato de Nueva España, vale decir, en México, y también existía en otros Virreinatos de la Corona de España, del Imperio Español. Pero también existían en otros estados imperiales. Esta corrupción siempre existió. Existió antes, en la época del mercantilismo, y existió también en el periodo de desarrollo del capitalismo. Basta ver las películas inglesas sobre cómo vivían los obreros en Inglaterra, u otras en Francia, en Alemania, en Polonia, en Italia, cómo era el desarrollo de esas sociedades. Pero vuelvo a señalar la raíz de la corrupción y de la colonialidad en el Perú. Otro ejemplo. Cuando aquí llega una autoridad, se espera que la autoridad ejerza su mando. Se reemplaza la palabra autoridad por la palabra poder. Uno puede tener poder sin tener autoridad. Los narcos tienen poder, pero no tienen autoridad. Lo que tenemos acá es muchas instituciones revestidas de autoridad, pero sin capacidad, sin poder. En consecuencia, lo que existe es un archipiélago, un archipiélago de conductas que no se ajustan a las reglas, a las normas, y de autoridades. Mira, nos sobran autoridades. Nos sobran instituciones y nos falta institucionalidad. A propósito de este incendio que se ha registrado en la zona conocida como Las Malvinas, en el Cercado de Lima, muy cerca de Palacio de Gobierno, cinco minutos de Palacio de Gobierno. Y me decían, Las Malvinas casi es una suerte de representatividad nacional. Así es. ¿Por qué es así? Cerca, además, a la Plaza Castilla, que fue el organizador del Estado peruano. Así es. O sea, mira, esas curiosidades que nos ponen nuevamente en el disparadero, ¿no? Porque yo ayer veía con cierto... No sé si... No sé cómo... Pero con cierto asombro lo que declaraba el ministro de Trabajo, que además es una persona bien intencionada, Alfonso Grados Carraro, ¿no? Hablaba de que se tiene que sancionar a las personas que han estado laborando ahí en este centro comercial, que se han infringido las normas. Y yo me preguntaba, ¿qué sanciones? Esa gente no tenía ningún contrato, ni siquiera un horario de ingreso, ni un horario de salida. ¿Qué sanciones? Esas personas ni siquiera estaban registradas, si trabajaban o no trabajaban, ¿no? Bueno... Así es. Yo te decía que eso, precisamente, que por nuestra experiencia... Sí, claro. La experiencia tú y a mí, de quienes trabajan en esta casa, de haber recorrido trabajando gran parte del Perú. En el caso de ustedes, creo que 100%. A mí me falta todavía Yurús y Purús. Yurúa y Purús. Bueno, yo veo las Malvinas reproducidas en todo el país. Voy a Iquitos y veo las Malvinas. Voy a Juliaca, las Malvinas acrecentadas. Un poco menos en Arequipa, un poco menos en algunas otras ciudades, en Ica, tal vez, en Trujillo un poco menos, pero ya Lambayeque y todo el resto del país es el reino de la informalidad. Y un archipiélago de poderes. Y sin ingresar el tema de la minería ilegal, ahí están las Malvinas plenamente... Por supuesto. Ahí es la Malvinas ya en su máxima presión, ¿no? Por supuesto. Y ocurre lo siguiente, que varios colegas de tendencia socialista, de izquierda, que son necesarios en la democracia, la democracia tiene que tener alas. Así es. No puedes tener un solo pensamiento, porque eso se lleva al totalitarismo, ¿no? Así es. Entonces, yo no estoy en contra de ellos, pero sí quiero decir una cosa. Han publicado veintenas de libros contra la minería formal, contra la gran minería, achacándole todo lo malo de la vieja minería grande y mediana, pero no han dicho ni media palabra importante sobre el reino de la informalidad y de la comisión de diversos delitos, no solamente contra el ambiente, sino trata de personas, abuso infantil, prostitución, tráfico de armas, lavado de dinero, que representa la minería informal e ilegal que campea en el sur del país. Pero no solo en el sur del país, sino en otras partes. Hoy día sabemos que hay una ruta de la amapola, no solamente de la coca-cocaína, sino de la amapola. Sabemos que la ruta del contrabando, de la marihuana, sabemos el contrabando con Ecuador. Y todo eso es informal, Monólogos. Por supuesto, todo esto es informal. Y en alguno de estos casos, eso se mezcla con este archipiélago de pequeños intereses, donde a veces no un distrito, sino varias comunidades, te paralizan una corrección o un emprendimiento o una iniciativa del Estado y te ponen una agenda nacional. Vamos al canto. Yo no digo que no tengan derecho a por si acaso. Por si acaso. Yo estoy con los derechos de la gente, soy solidario con ellos, les acompaño con ellos, pero la consecuencia de la demanda popular es que un distrito te pone una agenda nacional y por los distintos enfoques o por tratar de solucionar lo que pasa en un distrito, se distorsiona toda la agenda nacional. Y esto refleja lo que estoy tratando de decir con claridad, que hay un archipiélago de poderes en el país, un archipiélago de poderes. Cuando tú vas a ver una inversión en agua y saneamiento o una inversión en carretera, tú tienes que negociar con distintos micropoderes que hay en esa zona. Esa es la realidad. Pero esos micropoderes muchas veces no están expresándose a través de la institución municipal, sino que a través de otras instituciones. Muy pocos lugares del país, en muy pocos lugares del país, los alcaldes distritales y aún provinciales son la autoridad. La autoridad son los frentes de defensa o los grupos informales o los micro o medianos grupos de poder que ahí existen. Eso es así. En consecuencia, es muy difícil tratar de llevar las cosas adelante. Por eso es que se requieren dos cosas. Primero, que haya un esfuerzo muy grande para dar el buen ejemplo. la mejor metodología educativa no es la constructivista ni la gestalista ni ninguna cosa que ha inventado el mundo ni desde Sócrates hasta la actualidad, ni de Piaget, ni de nadie. La mejor metodología es el buen ejemplo. Así es. Hace miles de años y hoy también. Y el buen ejemplo requiere fortalecer a las personas que lo dan, en primer lugar. Y eso es cultura, eso es hábito, eso es creación de ciudadanía. En segundo lugar, el fortalecer a la autoridad. La autoridad no puede estar negociando lo imposible y no se puede por resolver un problema ocultar otros más graves. Yo en la mañana estaba ojeando en el internet un libro que han publicado los amigos del Consejo de Derechos Humanos sobre Bagua y han convertido el hecho del enfrentamiento en la curva del diablo lo han convertido en una epopeya, en un método y en un derecho. Pero no se dice nada, nada absolutamente de 12 policías asesinados a mansalva con balazos y con arma blanca en la estación 6. Es como que eso no existió nunca. Claro. Y qué curioso, se habla de derechos y se viola derechos ahí mismo. Así es. Entonces, yo no digo que no tengan, no estén investidos del derecho objetivo y subjetivo de defender sus causas, de tener sus puntos de vista. Un manejo ideológico si quieres. Incluso eso. Yo no discuto eso. Lo que sí discuto es la objetividad y el rigor. Así es. Tú no puedes decir que un choque en la curva del diablo, un choque, de un enfrentamiento, unos con armas y otros con menos armas, pero con mucho más personas y muy estimulados, por así decirlo de una manera sencilla, es lo mismo que asesinar a mansalva a 12 policías. No puede ser. Ese tipo de confusiones causan profundas heridas que no se van a curar fácilmente en el país. Pero volvamos hacia el tema. Eso es también reflejo de la informalidad. Quiero decir que ahí había un proceso de informalidad. La corrupción es inseparable de la informalidad porque donde hay informalidad no existen reglas objetivas de derecho. Los principios del derecho no rigen y no rigen la intervención del poder público. Desde el momento que vulneras incluso esos principios de derecho ya eres informado. Así es. Y el elemento adicional que está mezclado aquí es la impunidad. ¿Qué es lo más grave? Porque esa impunidad te da un mensaje muy claro. Si tú no te comportas como el padrino en la película no eres nadie. Si tú no cometes una ilegalidad o una informalidad casi ilegal o ilegal de hecho tú no puedes salir adelante. Tienes que hacer eso para salir adelante. Y tú lo ves ahora también en las ofertas educativas. Yo me he estado dando el trabajo no muy organizadamente pero sí me he estado dando el trabajo de ver las ofertas de educación que hay y me tiro los pelos. Se presentan muchas de estas ofertas educativas con nombres de personas que supuestamente son expertos. entonces he ido a buscar cuál es su experiencia y he buceado también y resulta que no es ninguna experiencia sino que están vendiendo un servicio diciendo que tienen experiencia y acreditando como ya se sabe que se acreditan muchas cosas hasta el nivel de candidatos a la presidencia y al contralor. Entonces este este tema repito así a modo de síntesis no solamente tiene que ver la informalidad con la ilegalidad con la corrupción y con la impunidad en el sector público es también en lo que no es el Estado y lo que no es el Estado es hoy día un archipiélago en el cual hay muchas instituciones cero o muy poca institucionalidad muchas instituciones que no funcionan porque hay informalidad porque hay falta de educación porque hay impunidad y porque en última instancia no hay buen ejemplo el buen ejemplo desde arriba desde abajo o desde los costados es fundamental para corregir las cosas Argentina por hablar de comparaciones Argentina tiene también grados de informalidad ¿quién ha dicho que no? yo he vivido en Argentina y lo sé Brasil tiene muchísima informalidad esa informalidad y el delito y la ilegalidad ¿acaso no están representados en los barrios controlados por los narcotraficantes en los cuales el ejército tiene que entrar a matar pero también han recurrido allí la policía a tener una sección especial de la policía que va a matar gente en vez de hacer cumplir la ley simplemente sale a matar gente con el principio aquel errado a largo plazo que dice muerto el perro muerta la rabia muerto el narcotraficante muerto no es verdad eso Brasil tiene informalidad Venezuela tiene una informalidad muy grande ¿qué cosa es México? México tiene una informalidad gigantesca tiene una guerra fallida de las drogas como dice el extraordinario libro día de hace varios años de Aguilar Valenzuela publicado y distribuido a nivel mundial con muchas traducciones entonces no es un fenómeno exclusivo el Perú pero en comparación a otras sociedades y en particular en comparación a lo que ha sido el desarrollo de Ecuador en los últimos tiempos y a lo que ha sido el desarrollo de Bolivia en los últimos tiempos mi percepción es que aquí hay mayor ilegalidad impunidad e informalidad y corrupción no es que no la haya pero aquí me parece que estamos entrando a un grado sumamente peligroso porque hoy día cualquier cosa se trata de justificar y gran parte de los medios nacionales de comunicación no contribuyen a una educación y a cambiar los hábitos las percepciones y la conducta porque la mayoría de los programas chicha que hay verdaderos programas basura lo que hacen es reproducir las costumbres de la gente que vive en la informalidad en un arribismo que es corrupto y en cualquier forma de antivalores entonces es muy difícil yo insisto tiene que haber personas y grupos que tengan el coraje de dar el ejemplo y que asuman sus temores de otra manera las sociedades no pueden salir adelante el Perú tiene esas personas tiene esas algunas instituciones tiene también instituciones como decía un antiguo analista centroamericano y que me gusta repetir tiene instituciones de existencia forzada que ya no sirven pues que están ahí pero que ya no funcionan es el caso por ejemplo del acuerdo nacional claro ahora Manuel como entender algo que por muchos años nosotros los peruanos hemos estado viviendo de cerca hemos vivido un crecimiento económico para nadie es una duda que el país creció económicamente a muchos les puede parecer acertado no las medidas económicas adoptadas el modelo lo cierto es que se creció económicamente y lo cierto es que muchos a primera vista podrían entender que este crecimiento va acompañado de un estado de formalidad entonces lo que tú acabas de decir hace un momento es bastante interesante o sea si hay informalidad porque la corrupción es una muestra de la informalidad en el ámbito público en el ámbito privado que es digamos son los que han apalancado este crecimiento en el Perú en los últimos años entonces hemos tenido una suerte creo de de una informalidad subyacente que nadie se ha dado cuenta o nadie ha intentado por lo menos ponerle en relieve buen punto el que tocas porque eso ha convertido en norma lo que era la antinorma un ejemplo vas a un lugar en provincias como conversábamos hace un rato y te dicen boleta o factura así en otros sitios no aquí no tenemos factura tenemos solo boleta ¿por qué? porque tenemos una ley que nos permite dar solo boleta entonces ¿dónde estamos? quiere decir que ese es otro Perú ese establecimiento es otro Perú esa ciudad es otro Perú y sin ir muy lejos para ir a Callao poco falta para que te pidan pasaporte nadie y ninguna autoridad ha objetado el hecho de que para que un taxista pueda ejercer su su trabajo pueda realizar su trabajo y ganarse la vida decentemente tenga que pagar un tributo para poder entrar a otro país que es el Callao eso no puede ser pero todo eso lo aceptamos hoy como una cosa normal lo informal y aún lo ilegal se ha convertido en formal se acepta eso y eso es lo grave porque entonces quiere decir que podemos estar sufriendo un daño muy grave pero es normal tener ese daño y así tenemos que vivir porque no podemos hacer otra cosa yo y creo que tú todos reaccionamos contra ese estado del espíritu ese estado de la cultura ese estado de la mente ese estado de cosas del país porque el país siempre ha tenido estos elementos pero el país siempre ha sabido salir adelante no nos olvidemos de una cosa ¿por qué esta informalidad? porque cuando se constituye república voy a dejar esto solo como ejemplo no quiero decir que sea la causa sino como ejemplo de un proceso complejo que como te decía viene desde la colonia pero se mezcla con otras cosas contemporáneas el hecho es este cuando el 28 de julio de 1821 que ya nos acercamos a una fecha ¿qué parte del Perú era independiente? ni siquiera el Callao eran unos bolsones en Lima otros en Trujillo Guaura un poquito porque se estaban desarrollando las operaciones militares con el ejército libertador del sur y todavía no llegaba el ejército libertador de Bolívar del norte comandado por Bolívar entonces la juramentación de la independencia es un acto de voluntad política que se extiende a tumbes a Jaén a Mainas como bien sabemos pero el resto del país era un vacío el resto del país era un vacío de poder y de autoridad para las nuevas autoridades porque estaba controlado por los ejércitos y por las redes civiles económicas y militares de los ejércitos del rey y todavía hasta mil ochocientos veinticinco Rodil se retira del Callao recién en mil ochocientos veintiséis y y bueno lo que quiero decir con esto es que la construcción de institucionalidad no se da con declaraciones ni se da siquiera con leyes sino con la conducta diaria de la gente para hacer que eso sea realidad y eso requiere superar el miedo si no vencemos el miedo a luchar contra la corrupción contra la informalidad contra la trafa vamos a demorar mucho más en hacer que todo ese crecimiento económico se convierta en un modelo equilibrado me explico en dos palabras desde el punto de vista del crecimiento hay estudios últimos y los estamos viendo en la Universidad del Pacífico en reuniones voy a hacer que te pasen la voz para que asistas también la tasa de crecimiento del país no ha sido mayor en el periodo del estatismo que en el periodo liberal es más o menos la misma ojo eso no se dice pero ahí están los datos del Banco Central y los estudios que hablan de eso en segundo lugar el estatismo es un polo el libre mercado a troche y moche es otro polo lo que hay que buscar es un equilibrio esto es lo racional esto es lo normal y eso es lo que buscan las sociedades buscan equilibrios y aquí lo que necesitamos es un equilibrio de la autoridad que representa una combinación con el mercado no quiere decir más estado quiere decir mejor autoridad y mejor mercado y en este papel que nosotros estamos analizando Manolo que tanto pesa el narcotráfico pesa mucho hoy día porque tú conoces de cerca lo que ocurre en Centroamérica por ejemplo entonces como pesa o como está pesando por ejemplo este tipo de situaciones que se presentan allá y que ahora ya lo palpamos acá el otro día conversaba con un especialista en temas de narcotráfico y en realidad me dijo ya no debería sorprender porque dentro de la penetración que tiene hoy y lo decía así abiertamente por ejemplo hay una región Huánuco donde ya está insertada a colegios profesionales ya está insertada a bases sociales a organizaciones sociales y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos parte del modo de operaciones que tienen narcotráfico es justamente operar sin estado es justamente operar donde no haya presencia ni acompañamiento del propio gobierno donde no hayan autoridades donde se acepta la raza de todo tienen dos modalidades yo añadiría la otra que seguramente antesana y las otras personas que has invitado acá pueden corroborar con ejemplos bien concretos yo tengo algunos también es capturar el estado y el hecho de lo que pasó en Colombia debería ser para nosotros una película o como decir una crónica anunciada no solo es el no estado sino capturar el estado control y el estado no nos olvidemos son municipalidades distritales provinciales instituciones públicas diversas a nivel distrital a nivel provincial a nivel departamental y también a nivel nacional es capturar instituciones donde es mejor que no hay instituciones pues no hay instituciones donde es mejor controlar las instituciones hay que controlarlas y para eso tienes que controlar toda la red del poder judicial toda la red el congreso no solamente está aquí el congreso tiene sus redes en provincias el congreso los congresistas tienen sus redes en provincias y ese es un tema que no se ha analizado pregúntale a los colegas especialistas yo he trabajado ese tema inicialmente desde los años 70 después me retiré del tema cuando estuve en Centroamérica en una de las misiones me pidieron hablar del tema y cuando faltaba una semana para un taller una autoridad del país donde yo estaba que no quiero mencionar me dijo mire don Manuel este no queremos hacerle daño vamos a cancelar esta actividad para que usted pueda trabajar con tranquilidad para su patrocinador que son las Naciones Unidas entonces no me ocupé del tema prudentemente y me dediqué a aquellas cosas que no eran mi hobby sino que era mi obligación a hacer con el PNUD con el UNICEF o con la UNESCO ya por 20 años después pero he seguido viendo el tema y en una perspectiva comparada no solamente viendo el Perú sino en una perspectiva comparada y te repito hay que compararlo con lo que es el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activo fruto de este tráfico de drogas en la marihuana la cocaína las drogas químicas y la la heroína y esto se da por ejemplo Afganistán Afganistán sigue siendo el primer productor de amapola así es el primer productor de amapola pero también en el Perú ya tenemos amapola látex de opio ya lo tenemos y no de hoy porque antes se decía la pichicata yo cuando era chico creía que la pichicata era la cocaína no la pichicata era la amapola que da lugar que da lugar la heroína así es en México lo tienes ahí pero hoy día eso requiere también coraje coraje en la gente coraje en la policía distintas formas de coraje también en el educador porque de otra manera decir que eso solo se resuelve con el ejercicio de la autoridad pública que viene de Lima o que Lima designa o que tiene ahí el departamento no es suficiente tiene que haber un acompañamiento de la gente la gente tiene que asumir una responsabilidad de otra manera lo que va a seguir ocurriendo es que la gente simplemente flota y se acomoda eso no puede ser porque entonces no tendremos un país y yo creo que así como se avanzó en periodos anteriores cada periodo ha tenido su avance mira que me dijeron a mí los nativos en Nieva hace muchos años bueno ya van siendo muchos años que los mejores presidentes para ellos habían sido Velasco y Fujimori a mí se me cruzaron los chicotes entonces le pregunté y por qué mira me dijeron Velasco nos dio la partida de nacimiento con la ley de comunidades nativas de selva y aceja de selva y Fujimori es uno de los pocos que estuvo acá con nosotros dándonos cosas y uno ve eso que se refleja en la votación se reflejó en la votación de años anteriores de periodos anteriores cuando existió Izquierda Unida así es pero y se refleja en la votación posterior con todo la votación por el Fujimorismo así es entonces el Perú ha tenido etapas en que ha tenido contribuciones de un tipo y contribuciones de otro tipo si pretendemos liquidar liquidar todo tipo de contribuciones vamos a estar simplemente descubriendo que el agua hierve y eso no puede ser hay que tener un sentido de continuidad y un sentido de cambio pero lo fundamental está en exigir a la autoridad pero exigirnos a nosotros mismos no existe autoridad sin ciudadanía no existe ciudadanía sin seguridad no existe ética sin derecho no existe derecho sin ética sin ciudadanía sin ciudadanía sin ciudadanía